El foro internacional más importante del año en materia de energía nuclear, que Argentina no solamente esté mostrando sus posibilidades, sino sus realidades concretas, como Tucha II, creo que para todos los que estamos aquí, que somos argentinos, debe significar un orgullo y una gran satisfacción personal y nacional. El presidente del Consejo de la Reforma, el señor Xu, cuando estuvimos en China con el ministro Kicillof, nos dijo que de ninguna manera nada de lo que pase por fuera de la relación de los dos países va a condicionar ninguno de los acuerdos firmados con la Argentina. Y nosotros sabemos que con la China muchas veces, y con los chinos en particular, es muy difícil llegar a acuerdos porque hay diferencia de cultura, muchos años de falta de conexión, pero que cuando se llegan los acuerdos se cumplen. Así que estamos muy tranquilos y por supuesto convencidos que esta cuestión del ojo del Dow que se intenta globalizar no es tan global como la TACFOR de ellos quieren hacerla aparecer. De hecho, las economías rusas, la economía china, son importantísimas, tienen un peso gravitante hoy en el mundo y fundamentalmente nuestra Presidenta, como era el Presidente Kirchner, construyeron un marco de relaciones que hoy nos permiten tener autodeterminación y soberanía ante estos embates contra nuestra autodeterminación y nuestra soberanía que llevan adelante no solamente los holdouts y los fondos buitres, sino fundamentalmente algunos buitres que están en la Argentina. Ministro, ¿le gustó ver a Máximo el otro día en la cancha? ¿En la cancha? Bueno, creo que fue una presentación precisa, concisa y oportunísima. Ministro, ¿le gustó ver a Máximo el otro día en la cancha?